¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué te pareció? ¡Ay, Nelva! ¿Cuánto te quiero yo a ti? Eres una mujer muy importante en Ico del Alto. ¿Dime? Que eres una mujer muy importante y querida en Ico del Alto. ¡Mira, Nelva! ¡Nelva! ¿Le tengo que hacer entrega el exprimidor? ¿Y esto? De parte de Alberto Castillo. Desprima Canarias para que usted exprima toda la naranja. ¡Qué gracioso! Sí, por supuesto. Bueno, y nosotros golpeando, golpeando, y usted no escuchaba. Es que estaba viendo la tele, le digo, dice que a las diez y media. No, a diez y media salimos de así, de los reales y llegamos recién ahora. Ah. Tuvimos que encontrar un coche que nos trajera y todo. Eso es para usted. Para que exprima las naranjas. Ya no nos tienen que sacar una foto, ¿no? ¡Era Seraphim! Mira, qué sorpresa. Bueno, déjame darle un beso. ¿Ustedes son de Radio Arena? De Radio Arena. Yo soy del día de televisión. De Exprime Canarias. De Exprime Canarias. De Exprime Canarias somos. Ah, Exprime Canarias. Claro, vamos a sacarnos la foto. Ay, Dios, qué graciosa. Pues yo pensaba, le digo, salvo. Mira, la noche es tan buena antes y ahora quemada. Sí, ya. Está lloviendo. Vamos, nos vamos a ir, Nelva. Ya. Sí, otro día nos vemos más rato. Está lloviendo. Vamos, venga. Pues, ay, Dios mío, la noche. Y yo dije, pues, dice Alberto, sácate una foto con Perón la estatua, pero ya no. Ay, qué graciosa, qué graciosa. Es vídeo, es vídeo. Vamos a ver si Juan Carlos nos va. ¿Ustedes son de Sur Televisión? Del día, sí. Del día. ¿Y usted es la directora? No, 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 ojalá afuera, pero no es así. No, ya. Mira, Juan Carlos se nos va. Bueno, saludos. Que pasen muy bien. ¿Qué dijo? Pues, nada. Mira, vinamos a un día con más pasados. Nos vas a aguantar. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué? Te cuento, estamos aquí con el consejero de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, entre otras cosas, porque hace mucha, don Efraín Medina, y estábamos hablando de internet, de los ordenadores, de las redes sociales. Tú no eres muy amiga de esas cosas, ¿verdad? No, yo no tengo internet, ¿verdad? Nada, Nelva. Y vamos, hasta el móvil te cuesta funcionarlo. Bien, vamos. El móvil sí lo tengo, y el teléfono pido también. Pero, por ejemplo, Nelva, si yo te pregunto, ¿tú tienes WhatsApp? ¿Qué WhatsApp? Ves, claro, sí es normal. Te está escuchando ahora mismo, don Efraín Medina. Don Efraín, es lo que decíamos antes, la gente mayor poco a poco se van acostumbrando, pero es normal que les cueste, porque la vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Sí, pero nosotros tenemos que aprender muchísimo de mujeres como Nelva, ¿entiendes? Que han sido luchadoras, que han sido mujeres fantásticas, que han sido mujeres que han dado mucho por esta tierra, muy trabajadoras, y tenemos que aprender mucho de ellas. Así que, Nelva, muy buena noche, de verdad que un cariñoso saludo para ti, y muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por esta tierra, que desde luego te mereces un monumento. Dime, Nelva. Pues, ¿tengo bien a la revista hoy cuando nos vemos? Pues, por supuesto que sí. Ya te invitaré para que un día te bajes para abajo, y bueno, y prometo ir para arriba para que me hagas un ranchito. Sí, señor, y mira, ya viste las capas del cochinero. Claro que la vi, que me quedé tan contento cuando me enteré que te habían quitado la palmera. Mira, cuéntale, Efraín, lo que luchaste tú porque te quitaran esa palmera con el gobierno de Canarias y todo. Y muchísimo que luché. Y ahora tengo la estatua que está preciosa, pero no la he visto. Que era lo que quería, porque, don Efraín, ella lo que quería era tener delante de su casa la estatua del cochinero, y lo consiguió, y se la pusieron, ¿eh? Qué bueno, pues, me parece una mujer luchadora. Había una mujer de este mes que la inauguraron, que llamé para la inauguración y no viniste. Ay, porque, Nelva, porque, claro, cambié de teléfono, perdí los números, y no sabía que eras tú la que me estabas llamando. Pero pronto irá a verla y irá a verte, ¿vale? Oye, no me cuelgues porque al otro lado tenemos a Serafín. ¿Por dónde van, Bárbara? Ay, mi amor, ¿por dónde? Ya estamos de vuelta. Acá hay gracias otra vez a Juan Carlos que nos está llevando. Qué bueno. La verdad que ahí donde estaba, en la casa de Nelva, estaba sovinando, estaba con una neblina espantosa. Gracias que Juan Carlos nos esperó, gracias a Dios. Sí, bueno, ya estamos llegando otra vez. Mira, pásame a Marian un momento. Bueno. Amiga, Marian. Ay, Alberto, yo con todos los perros rizados y todo, con esta neblina y ese quipi quipi. Nelva, te están escuchando también al mismo tiempo. ¿Te gustó la visita, amiga? La visita, porque yo tenía un poquito de curva. Estoy blanda como viste. Ay, Dios mío. Bueno, pues, Nelva, muchísimas gracias. Es verdad que vinieron al mal momento por el tiempo. No, bueno, no te preocupes que ya sabemos que Nico del Alto, la neblina y todo, es algo normal en esta época. Que te lanzo un beso enorme y nos vemos muy pronto, Nelva, ¿vale? Mira, ya tenemos un sacerdote nuevo en Nico del Alto. Oye, qué bueno. Y oye, ¿cómo es el sacerdote, guapo? Pues, muy campechano, muy bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. El pueblo está contento con él. Estamos contentísimos con él. Bueno, pues, yo me alegro un montón, porque eso es lo importante. Y aprovechamos para mandar todo nuestro cariño a la gente de Nico del Alto, que son un pueblo maravilloso. Y bastante maravilloso. Y estuvimos este año una fiesta. Buenísima, ¿no? Porque Radio Real es lo Felicito Nico del Alto. Qué bueno. Y además, nosotros los alzados tenemos el premio de Canarias. No sé si lo sabrá. Oye, pues sí, pues sí, sí lo sé. Oye, Marian, ¿tú me sigas escuchando? Yo, claro, yo estoy aquí. Mira, Marian, y no te invito... No te dijo de tomarte un cafecito, Nelva. Porque un minuto, porque... Ella estaba enfadada, pero como nosotros tenemos prisa, ella dijo, no, ¿por qué no se quedan un rato? Digo, porque tengo que estar en media hora abajo. Y te digo una cosa. Dime. Porque llego tarde, pero es que salimos más tarde del plató, o sea que... Que yo lo sé, yo lo sé, no te preocupes. Pues venga, les quedan cuatro minutos corriendo para abajo. Sí, ya estamos llegando, de camino. No, tú sabes cómo yo soy para invitar, así que... Como la gente de la tierra, don Efraín, ¿no? Claro, 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 claro. Que no quiere sino que uno entra a casa, que se eche el café. Con la operación del mundo. Bueno, Nelva, que te quiero un montón, hablamos en otro momento, gracias. Pues gracias por todo, Alberto. No, gracias a ti por ser como eres, que te quiero muchísimo. Gracias. Un abrazo. Marian, te espero aquí en el programa. Bueno, esta profesión tiene algo maravilloso. Yo les digo de verdad que hay veces que yo pienso, ojalá me hubiese gustado cortar jamón y queso en un supermercado, porque de verdad que esta profesión es muy complicada. La comunicación en Canarias pasa por un momento muy difícil. Yo comencé en televisión con 15 años, desde siempre, desde que soy pequeño ya fantaseaba, pues con tener un programa de televisión. Yo recuerdo jugar con mis amigos, me montaba hasta con los libros y los Playmobil, y me hacía mis galas y mis historias, ¿no? Y luego, cuando uno se dedica a esto durante tanto tiempo, lo que te queda es la gente que conoces. Por supuesto, la gente siempre, la gente es lo más importante. Como decía aquella canción, viva la gente, las hay donde quieras que vas. Y yo creo que eso es lo que nos alimenta el mundo, pues no sería mundo sin las personas. Personas como Nelva, personas que se han sacrificado tanto, personas que luchan por tener ese monumento del cochinero, porque fue Nicó del Alto lo que tapó mucha hambre y que ella realmente ha reivindicado eso. Desde luego, mi saludo por Nelva, pues felicito a todas esas mujeres luchadoras de esta tierra, porque la inmigración también tiene esa cara de la mujer que nunca se ha hablado de ella. Esos hombres que se fueron, que dejaron a las mujeres aquí y que muchas no los volvieron a ver. Y entonces, en la inmigración también están esas mujeres sufridas, esas mujeres aguerridas, luchadoras, que sacaron esta tierra adelante. Qué bonitas palabras y qué sentidas. Bueno, a mí me gustaría, Elena, que hablásemos acerca de, bueno, estábamos hablando de redes sociales, que hablásemos de cloud. Cloud es una de las redes sociales también más importantes, ¿no? Bueno, o no es propiamente una red social. Venga, empieza a corregirme. Bueno, exactamente no es una red social. Vamos a hablar que son, como si dijéramos, herramientas para medir tu alcance social. Es decir, tú vas incluyendo diferentes plataformas en las que estás dado de alta, los diferentes perfiles, y él te va diciendo con quién interactúas más, con quién hablas, con quién te retuitea, quién le dice me gusta, entonces todo ese tipo de cosas. O sea, y eso te va haciendo como un índice de cero a cien, se supone. Tenemos enfrente a uno de los políticos más populares de toda Canaria. ¿Cómo se han integrado los políticos en general en redes sociales? ¿Solamente en época electoral o son más constantes? Hombre, aquí en Canarias la verdad que podemos decir que los nuestros son un poco más constantes. Realmente los utilizan un poquito más. Deberían mejorar muchas técnicas y muchas estrategias, porque al fin y al cabo todos no son tan sociales como nuestro querido Efraín. Y hay algunos que realmente lo usan en plan de, como dice aquel, yo vengo a vender mi libro. Y entonces no siempre hay algún comprador. Entonces, bueno, realmente la política es como esos temas que no debes tocar en la mesa, ¿no? Es el protocolo. La política, el deporte y la religión, ¿no? Son esas cosas que nunca se tocan. Entonces, yo creo que entrar en las redes sociales sin una estrategia, sin saber que al usuario final nosotros queremos políticos cercanos, que tú le hagas una pregunta. Hombre, no queremos que todos nos contesten la pregunta si no pueden contestarla o si no pueden solucionarla. Y sobre todo ahora en la época en que España estamos pasando una época bastante difícil con los políticos, ¿no? Un segundito, Lena, porque por fin se abre la puerta del plató y aquí está María Moraga. ¡Bienvenido! Oye, yo creo que sí. Vamos a darte un beso enorme. Pásame acá, María. Bueno, contentísimo por el esfuerzo que han hecho enorme, sobre todo. Decía Efraín que la gente como en Elba ha sido muy importante para estas islas y gracias realmente por haberla visitado y por cumplir este reto. Hombre, nosotros lo hemos hecho con mucho cariño. Además, tenemos que darle las gracias a Juan Carlos y a Elena que nos fueron a llevar. Pero además, te digo una cosa, el primer coche que paramos. En el primero lo intentamos y no pudimos y en el segundo, ¡pum! Y a Elena la dejamos en su casa y ella tenía que descansar. Vale. Porque además, él iba de camino a la guancha. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando íbamos a Ico del Alto, estaba lloviendo. Y le dijimos, Juan Carlos, tú de aquí no te vas tan fácil. Y nos trajo de vuelta y aquí estamos ya. Bueno, pues felicidades y sobre todo me ha gustado mucho porque Bárbara ha conocido por primera vez Ico del Alto. Sí, la verdad, que yo nunca había ido, sinceramente. Y no pienso ir más que irme, perdón. No me digas eso. Muchas curvas, muchas curvas. Unas curvas, es fantástico. Mira, estoy blanca. ¿Serafín, grabaste mucho? Sí, está todo grabado. Todo mañana en nuestro canal de YouTube. Sí, y te vas a morir porque no sabes lo que era subir ese... Porque era una camioneta. No sabes lo que era subir y yo con mi cuerpito tan divino... Imagínate. Y para bajar no te digo nada. Primero salía una parte, después salía yo. Bárbara, luego al final del programa hablaremos un poquito acerca de esto. Pero antes vamos a anunciar ahora mismo que esta noche aquí en Esprime Canarias se entrega el primer premio a la excelencia Tenerife 2.0. Y como no, este premio también tenía que tener una madrina de lujo, Elena del Real. Bienvenida. Hoy entregas el primer premio. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Es un honor. Oye, tú que conoces el premio, ¿cómo crees que le sentará la persona que lo va a recibir? Realmente yo creo que se lo va a tomar muy bien, porque él se toma todo con muy buen humor. Bueno, muy bien, pues para que la gente lo entienda vamos a hacer ahora mismo un repaso por los políticos más influyentes de Canarias en Cloud. Por cierto, ¿quién está mejor posicionado? ¿Coalición Canaria? ¿El Partido Popular? ¿El PSOE? Pues realmente tenemos mejor posicionado Coalición Canaria. Anda, mira, Traín, ¿qué te parece? Tiene que mejorar un poquito algunas cosillas, pero como todos, pero bueno, están dentro de lo mejorcito. ¿Qué nos dices, Efraín? Nuestro trabajo acostado. Bueno, pues vámonos a exprimir este ranking jugoso acerca de los políticos más influyentes en redes sociales. En el número 5, Elena, ¿quién tendríamos? Pues teníamos a... Vamos a dejar que lo exprima un poquito. Bueno, pues nos vamos al número 5 de los políticos más influyentes de Canarias. Atención de todo el archipiélago. ¿Con quién nos encontramos? Pues con la querida Cristina Tavío. Anda, pues mira qué bien. Sí. La quinta de toda Canarias. Y además, la única mujer del ranking. Fíjate tú. Solamente con un defecto. Porque no entró yo. El único defecto que tiene Cristina Tavío, me da a mí, es que no está dada de alta en Cloud, por ejemplo. Por ejemplo. Uno de ellos. Es uno de ellos, sí, sí. Que además comparte con los siguientes tres, ¿verdad? Sí. Porque el siguiente es José Manuel Bermúdez. Mira, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, bien posicionado. De toda Canarias, don Efraín, ¿no? Está muy bien, claro. Después, nuestro querido Paulino Rivero. Fíjate tú, el presi en tercer lugar. Qué bueno. Qué ojo que no el presi del ranking. No, no, no. Ten, 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 ten. En segundo lugar. José Manuel Soria. ¡Anda, el amigo de María! Sí. Somos pegaditos. Y después tenemos... Oye, María, perdón, perdón, Elena. ¿Por qué se anima versión tú con José Manuel Soria? No, no, no. A ver. Yo siempre he dicho, y lo he dicho a través de otros medios también, que los políticos todos para mí merecen su respeto y siempre que hagan su trabajo. Y que lo hagan bien. Esta persona ha demostrado para Canarias que él de Canarias primero no quiere nada, porque la Z la tiene marcada. Y no está ni siquiera hablando. Ahora, tenemos claro que él va en contra de Canarias siempre. Y para mí, como princesa del pueblo canario, quien vaya en contra de los intereses y del bienestar de mi tierra, desde luego para mí no es grato. Y eso es lo que yo tengo contra el señor Soria. Y yo creo que no solamente yo, sino muchas personas, porque lo ha demostrado. Hoy mismo, en el propio periódico, que por qué van a quitar la refinería de Santa Cruz. O sea, este hombre es siempre la cora al pimiento. Si vamos por la izquierda, se va por la derecha y se va por la izquierda. Pero siempre jodiendo a Canarias, porque no es otra cosa. El otro día decía María, en Tec de Radio, en el programa en el que participa también don Efraín Medina. ¿Sabes lo que le hago yo? Los cachos. Los cachos. De verdad, porque si por lo menos su gestión política, yo veo que es un hombre que, bueno, como ministro, que él hace por Canarias, pero es que él no. Yo creo que José Manuel Soria, lo digo aquí a través de estos micrófonos de Radio Arena, yo creo que en su momento, cuando era jovencito, yo creo que él iba para actor. Y como no lo consiguió, pues ahora es que el tío parece que está en la alfombra roja. Porque ahora mismo, con la visita mismo que hizo a la Gomera, donde un presidente del gobierno dejó bien claro en el segundo incendio que ni siquiera el propio gobierno hizo una simple llamada a las autoridades canarias, por el momento que estaba pasando el pueblo gomero, a Polo Plata. ¿A qué coño vino ese hombre con los príncipes y con Paulino Rivero y con Casimiro Curbelo? ¿A qué vino Soria? ¿A gastar más dinero? O sea, él utiliza un avión. Ese avión cuesta dinero y además él no viene nunca en un avión chiquitito, en un winter. No, él viene en un avión que en el aire cuesta 83 euros el minuto. O sea, que me dirá lo que viene a hacer. A joder más la economía canaria. A su favor y hablando de redes sociales, tengo que decir que él sí maneja en primera persona su red social, que además contesta. No sé si será él o sus asesores, porque de la misma forma uno ve también escribir cosas a Paulino Rivero. Yo no sé si sé, por ejemplo, que don Efraín, usted sí es usted. Te lo puedo asegurar y te lo puedo afirmar, con mi falta de ortografía incluida. Pero casi todos tienen, o sea, casi todos los suelen manejar ellos, pero después tienen un gabinete de prensa detrás que un poco les asesora y les coordina determinadas publicaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que esos gabinetes se nota que es el gabinete y otras que se notan es que es ellos. Ahí es un poco lo que hay que detectar. Llegar a ese momento en el que el usuario final no detecte cuándo hablan uno y cuándo hablan otro. Bueno, sí tengo que decir que Soria me felicita el cumpleaños. Oye, Cami también me felicitó y una ilusión, yo decía, mira tú. Yo no lo sigo. Entonces a mí no me felicita. Bueno, pues llegó el momento. Vamos a descubrir quién es el político más influyente en redes sociales de toda Canarias. Ojo, primer premio 2.0 a la excelencia. Tenerife, por supuesto. A don Efraín Medina. ¡Como yo! 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 ¿Cómo voy a ser? Yo no puedo ser. Pues sí, además llevas 10 puntos de ventaja a José Manuel Soria. Pero de verdad. De verdad, de verdad. Esto es estadística pura y está monitorizado. Y todo eso, ¿cómo comprenderás? Yo sí estoy en el cloud y todo eso, ¿no? Claro, es que eres el único de los cinco que están en cloud. Y todo, y como es normal, todo eso lleva su premio. Hombre, claro. Ay, de verdad. Hombre, no creo que vamos a esperar el viernes. Pero mira, no sabía eso, eso nunca me lo habían dicho. Pues ya no sabía eso. Fue usted, señor consejero, el primero. ¿Ves que aquí aprendemos todos de todo? Bueno, pues eso me obliga a seguir mejorando, me obliga a mejorar. Y bueno, de verdad que muchas gracias, porque es una gran noticia que me he llevado yo hoy. Bueno. Bueno, pues don Efraín, yo quiero hacerle a usted un regalo, el primer premio a la excelencia 2.0. Muchas gracias. Yo no sé si los premios que se entregarán este próximo viernes serán así. Lo que sí quiero es entregarle algo que para nosotros simboliza un poco nuestro espíritu y creemos que el suyo. Nosotros somos, pues, un pequeño polluelo que pretende crecer, hacerse grande, que al final ponga huevos, que dejemos un legado, pretendemos llegar a hacer muchas cosas. E incluso nuestro sueño sería poder llegar a tener un programa de televisión en Televisión Canaria con gente como usted sentada y haciendo un buen espectáculo. ¡Qué maravilla! Que lo merecemos. Pero es que nosotros también sabemos que usted, a pesar de tantos años de carrera, a pesar de tantas cosas que ha hecho, todavía le queda lo más importante por delante. Nosotros sabemos que también todavía lo mejor para usted está por llegar, tanto como persona como político. Por eso queremos regalarle algo que cuando usted lo vea, a pesar de que lo ponga donde lo quiera poner o donde pueda ponerlo, le recuerde un poquito a nosotros. Y que tenga ese espíritu que, como decíamos, ambos compartimos. Así que, para usted, y además, ¿cómo lo llamamos, María? ¿Cómo era el nombre? Que el nombre se lo puso a Alexis. Sí, se llama Freddy. Freddy. Se llama Freddy. Pero se llama Freddy porque... Por Efraín Medina. Por Efraín, el juego de nombres de Efraín Medina. Con todo nuestro cariño, aquí tiene nuestro regalo. No mire para atrás, lo tengo aquí en la manita. Un pollito. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero lo voy a poner en el gallinero de doña Carmen, porque yo en mi casa no tengo gallinero. ¡Ay, qué lindo! Cuando se lo lleve a mi madre. Freddy. ¡Le va a encantar! ¡Ay, me encanta, me encanta! Con todo nuestro cariño, de verdad. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias, de verdad que me encanta muchísimo. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¡Ay, ay, ay! Pero qué cosa tan bonita, de verdad que sí. Pues nada, yo los espero el viernes. Aquí hay mucha gente. Bueno, yo creo que van todos, ¿no? Lo que estamos aquí en esta mesa. Claro. Lo que vamos a ver todos. Hasta, bueno, hasta Melba la disco de alto, capaz que nos la vemos en la cara. Hasta que tú decías que cuando venías al programa que esperabas sorpresas. Sí, sí, pero bueno, esperaba sorpresas. Pero tenemos algunas más, ¿no te creas que te vas a ir así solamente con el pollito? Hombre, es que con el pollito en la mano ahora llega el momento de dedicarle a algo importante. Queríamos, pues, estábamos diciendo, bueno, podríamos cantarle una canción entre todos. Me encanta. Incluso se me ocurrió a mí también una canción que a mí me encanta particularmente. No sé si todos ustedes conocen en profundidad a don Efraín Medina. En YouTube él tiene un vídeo maravilloso cantado con José María Cámara. Una canción preciosa llamada Tesoro Mío. Y yo incluso le propuse a María el hecho de que le cantásemos un poquito para que se animase usted. Pero María dice, no, vamos a regalarle algo canario. Algo que realmente él lo sienta. Y él la voz también, atención, porque esto es cierto, de la cantante de jazz más influyente en redes sociales, que es Ana Rodríguez de aquí de Los Realejos, que ha querido estar aquí con usted y dedicarle, pues, un cachito de su corazón. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Por favor. Pues bueno, Ana, cuando quieras. Para el señor consejero. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula poca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando sufras y cuando llores, también piensa en mí. Y cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí. Piensa en mí cuando sufras y cuando llores. También piensa en mí. También piensa en mí. También piensa en mí. Sin ti. Sin ti. Como bien se ha dicho a través de las redes sociales. Y bueno, esas reflexiones tuyas maravillosas que no las debes de abandonar porque eres un hombre cercano. La gente te conoce por ahí. Te conoce mucho más, pero también es un poco chivata. Y sabíamos de sobra que tu género bolerista y esa canción de El Piensa en mí era una sorpresa que te iba a encantar. Me encanta, me encanta. Es una de las canciones que más me gusta a mí. De hecho, el otro día creo que lo puse en algún lugar. Esa es la canción que más me gusta. Fue idea de María. Es una de las canciones que más me gusta realmente. Y yo no lo sabía, claro. Pues me encanta. Pero ellos me lo dijeron. Hombre, considerábamos que el arreglo musical es maravilloso. Considerábamos que Ana. Y se oyó Loretta, mi guitarrista. Maravilloso. Que nos tuvo que tocamos muchísimo. Maravilloso. De verdad que sí. Fíjense ustedes que Ana Rodríguez también es el ejemplo de artista que ha luchado por posicionarse en internet. Que poco a poco ella misma ha hecho cursos. Ella misma se ha hecho su propia página web. Ella misma se ha hecho su Twitter, su Facebook. Absolutamente todo. Y que poco a poco ha logrado tener una alta puntuación y llegar a mucha gente. Afortunadamente las cosas le comienzan a ir muy bien. Porque realmente se lo merece. Y yo quiero decirte Ana que para mí es un lujo que estés aquí. Porque primero por el cariño tan grande que te tengo. Segundo porque sé que siempre estás aquí. De verdad, te lo digo sinceramente. De verdad. Yo te tengo muchísimo cariño y confío muchísimo en ti. En tu talento. En lo que haces. Y sé que eres una tía de corazón. Gracias. Bueno pues don Efraín, espero que le haya gustado. Me encantó. De verdad que me ha encantado. Me voy emocionadísimo. Te vas a estar con un pollito en las manos. Te voy con un pollito en las manos. Pero vamos a compartir gallinero, gallinero doña Carmen. Que está al lado de mi casa porque yo no tengo gallinero. Entonces el pollito después irá con sus gallinitas. Que le va a poner una madera adoptiva. Y una cosa en las medianías de Candelares se va a sentir feliz. Bueno pues yo espero que te lo hayas pasado bien. Que haya estado bien con nosotros en casa. Y sobre todo agradecerte que haya sido nuestro padrino. No bueno, de verdad que muchas gracias. Ay mira, mira. Ay que quiere volar. Todavía no. Todavía no puede volar el pollito. Es todavía muy pequeño. Muchísimas gracias de verdad. Y pues nada, ya nos veremos mañana. Nos vemos pasado. Nos vemos dentro de unas semanas, dentro de un mes. Y cuando realmente el destino, pues nos quiero unir. Que el destino siempre va a ser bueno para nosotros. Estoy absolutamente seguro. Y además siendo el padrino de esta casa. Esperemos que no sea el último día que te tengamos aquí. Espero darle mucha... Bueno, en el argot artístico no se dice suerte. Se dice otra cosa. Mucha mierda. Y la dila. Mucha mierda. Mucha mierda. Mucha mierda de los pollos. Claro que sí. Aprovechamos para mandarle un beso enorme a Patricia, directora de esta radio. De este sueño personal también. Que yo quiero mucho a Patricia. De verdad que le quiero mandar un beso enorme. Yo siempre tengo muchos agradecimientos de Radio Arenas. Porque siempre han estado siguiéndome todo lo que he hecho. Y los he tenido siempre muy cerca. Así que muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Pues don Efraín, lo que le voy a pedir es que ahora antes de marcharse. Con la ayuda de Serafín. Nos firme usted en el libro de las naranjas recién exprimidas. Y lo inaugure. Ahora mismo, eso sí. No se fíe mucho de todo. Porque esto está en construcción. Cada semana iremos teniendo algunas cositas más. ¿Me aguantas el pollo? Por supuesto que sí. Una pregunta que yo quiero hacer. ¿Es pollo o polla? ¿Por qué? Ay, mi amor. Mi amor. Esa pregunta. Mira, cariño. Esa pregunta la hice yo antes de empezar el programa. Y dije, no. Si es pollo para Serafín. Pero si es polla me lo dejan para mí. Ay, ay, ay. Oye, yo no sé, María. Tú que eres de Guamasa. Que por allí es un ambiente bastante rural. Oye, además maravilloso. Yo soy guamacera a muerte. ¿Tú sabrías mirarle el sexo al pollo? Pues mira, no. Porque a mí, yo soy guamacera. Pero a mí los animales y yo como no quiero. ¿No te gustan? No nos llevamos demasiado bien. No me digas. ¿Sabes lo que pasa? Que con los niños y con los animales no te puedes llevar bien. O con los niños y con los animales. Y yo ya llevo mil meriendas, chico. Amiga, pues eso es verdad. Explica que mil meriendas con niños. Mil meriendas con niños. Por eso es que ella normal. Mil meriendas que se celebran este domingo, además. No me lo puedo creer. Sí, mi niño. Y además tenemos visitas y todo de... Ah, pues cuéntanos algo. Mira, yo siempre voy al programa y me dice, cuéntame las exclusivas, desgráname, exprime mal máximo. Cuéntanos tú la tuya. Bueno, pues eso. Que cumplimos mil meriendas. Mil tardes con los niños. Día tras día, tras día, tras día. Con manualidades, con cuentos y con todo. Y entonces, normalmente nosotros emitimos el programa en los directos. O sea, los estrenos. De lunes a viernes. ¿Qué pasa? Que lo vamos a hacer el domingo. Para que todos los niños puedan estar delante de la tele. Y que puedan ver unos personajes que nos acompañan. Como hasta ahora, los niños están durmiendo. Ay, no me lo puedo... Ya sé quién es. Bob Esponja. No, mejor. ¿Y qué? Más clásico. Con más éxito en redes sociales que Bob Esponja. Imposible. ¿O no, Elena? Más clásico. Es el rey. El rey. Mickey Mouse. Sí, Mickey Mouse. El de verdad. Pero además, se los prometo. El de Disney de verdad que estuvo aquí recientemente. Pues él, mismamente con Goofy, los dos. Vaya que bien. Les digo una cosa, me emocioné y todo. Hay tarta y todo, María. Hay tarta y todo. Entonces yo me convierto niña. Voy. Muchas gracias. Vale. Bueno, aquí tengo ya escrito por don Efraín. Muchísimas gracias. ¿Lo leo o nos lo guardamos? Por supuesto, lo lees. Sí. Bueno, nos ha escrito. Grandes todos. Grande Alberto Castilla. Grande Esprime Canaria. Suerte en la vida. Los quiero, Efraín Medina. Muchísimas gracias. Ahora sí que me levanto para darte un abrazo enorme. María. Ay, no te leo. Ay. Ay. Bueno, tengo por ahí. ¿Quiere que le dé una cajita para que se lo lleve? Ay, sí, sí. Serafín. Allí encima, allí incluso hay un poquito de papel. Quítale al que está debajo porque el pobre seguro que quede la comidita y todo. Y arréglaselo bien para que se lo pueda llevar, ¿vale? Claro, claro. Don Efraín, muchísimas gracias de corazón. Nos vemos bien. Y gracias por estar aquí en los ralejos. Bueno, pues, me gusta mucho, María, disculpa por haberte interrumpido lo que estábamos diciendo porque en realidad aquí podríamos hablar de otras polémicas. O sea, fíjense que Disney ha sido siempre el rey de las redes sociales en cuanto al público infantil se refiere, ¿no? Digo yo, Elena, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí. Toda la vida, sí. Y de repente hoy en día ha habido un fenómeno con Bob Esponja increíble. Sí, la verdad que la espectacularidad del Bob Esponja yo todavía te puedo asegurar que no la entiendo. Ah, porque te lo iba, porque mira, todavía lo de las Monster Highs sí lo comprendo. Esa es la otra. Esa es la otra. Que claro que tú dices, que dices, no, porque hay que ver las mujeres naturales y demás y después te ponen a las Monster Highs, que mi hija se sabe todos los nombres de todas las muñecas. Es horrible. Bolso, monedero, bueno, bueno, horrible, horrible. Y el Bob Esponja yo no lo entiendo, realmente. Es un muñeco que no termino yo de verle el rollo. A mí me pasa igual que a ti. Yo, por ejemplo, veo a Bob Esponja y tanto me da. Veo a Miki y veo, te lo digo de verdad, y a Goofy, que el otro día moñas mi cámara maravilloso, que lo quiero con locura, cuando me vio me mira muy serio y dice, ¿estás emocionada que vas a llorar en serio? Y dice, Marian, ¿tienes 32 palos? Digo, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Emocionada. A mí siempre me ha gustado Bob Esponja. ¿Pero cómo va a ser eso? Más que Miki. Sí, porque es rubio con los ojos así. Está cuadrado. Está cuadrado. Bueno, pues en este momento se suma a la mesa con nosotros Ana Rodríguez y por fin podemos decir que ahora sí ya se nos ha marchado nuestra naranja y nos quedamos todos aquí en la finca, como quien dice alrededor del fuego a estas horas de la noche. Y es que la finca está reunida. Y es que la finca está reunida. Y es que la finca está reunida. Pues les estaba preguntando así en Petit Comité ¿No se acuerdan de esto? ¿No se acuerdan de Alf? ¡Ay, es verdad! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eras peo como un diablo y entrometido porque a mí me ha castigado la cosa y te fallé con aquella nariz y no seguía al gato para comérselo y aquel pelo marrón La verdad que era gracioso pero feo como la madre que lo paría Oigan, bueno ¿Qué les ha parecido todo el jugo que le hemos sacado a nuestro invitado? Pues Efraín es Efraín Es decir, es todo un personaje Es una gran persona Y lo bueno es que lo lleva a todos los campos en los que se mete Y la verdad es que solamente por eso ya deberían valorar ¿Valorar? Valorar Valorarlo en todo su conjunto Desde luego, además yo por lo menos o sea, la impresión que tengo independientemente de que luego lo compruebe que tiene una capacidad de trabajo como pocas personas he visto yo en los días de mi vida O sea, a mí me parece que en diferentes campos pues por ejemplo en la moda o en las empresas hay gente que tiene mucha capacidad de trabajo políticos tienen capacidad de trabajo o tienen capacidad de estar en los sitios a lo mejor Él tiene una capacidad de trabajo brutal Nos referimos a, por ejemplo eventos o movimientos fuertes que tiene ahora mismo un activo del que es Cabeza Por ejemplo, tenemos los premios de este viernes 2.0 O sea, que traen un trabajo de locos y una iniciativa fortísima Pero es que además lo compagina, por ejemplo perfectamente pues con la zona comercial Transvía que pisa fuerte que además tienen unas iniciativas súper novedosas que además la gente que no tiene en cuenta que por ejemplo tienen la posibilidad de conseguir la tarjeta de zona comercial Transvía y conseguir descuentos en un montón de locales un montón de ofertas en comerte un pincho y una cerveza por un euro un montón de probabilidades es también una iniciativa que lanza o sea, que también parte de su departamento y así podríamos estar hasta mañana Entonces, a mí las cosas que me impresionan es la gente que tiene capacidad de trabajar y sin lugar a dudas independientemente que sea buena persona de 20.000 cosas pero poder abarcar tantas cosas tan distintas a la vez me parece impresionante Y ser el primero en cabeza es decir, él siempre está ahí, como dice aquel en las trincheras o sea, no es el que coordina ni más sino que él está todo el rato y lo ves en todos sitios haciendo y es el primero que está ahí trabajando Y que se moja Yo me recuerdo hace poco también otro evento que no tiene nada que ver It's Showtime un evento a nivel nacional e internacional impresionante de kickboxing en verano hubo uno pero el anterior me refiero Rueda de Prensa el único político que estaba allí apoyando un evento tan fuerte como ese era él o sea sinceramente te lo digo está para un roto y para un descocido Bueno, yo precisamente quiero saludar a Domingo Espínola que nos sigue a través de las redes sociales él va a ser el fumigador habitual de esta sección lo único de este programa lo que pasa es que tiene un poco de mareo esta semana tiene un poco de vértigo y preferimos entre todos que no viniese hoy porque conducir con vértigo pues no sería bueno y precisamente le decíamos que ustedes dos eran las fumigadoras perfectas para este programa porque las dos en realidad se parecen muchísimo las dos son mujeres trabajadoras pero la gente no sabe hasta qué punto son dos mujeres que yo de verdad las admiro muchísimo yo sería completamente incapaz y fíjense ustedes que yo soy un tío muy pasional también pero yo no soy capaz de hacer tantas cosas quizá porque no soy mujer y soy hombre puede ser por eso No, hay algunos hombres que se le va pegando normalmente es una capacidad de organización saber organizarte saber cómo puedes hacer las cosas en cada momento y también rodearte de un gran grupo de trabajo y saber delegar eso es una de las cosas muy difíciles que se pueden encontrar Y que sí sabe hacer por ejemplo Fray Medina Sí, sí, por supuesto Maravilloso María, cuéntanos Bueno, yo de Fray Medina pues, oye a final de cuentas No, no, no perdón María perdóname cuéntanos María la princesa merece hasta su propia cabecera ¿sí o no? Sí, claro Hombre, fíjense ustedes fue elegida por más de 40.000 votos en un programa de Antena 3 Televisión como la princesa del pueblo canario y además según sus propias palabras ella misma hundió el programa así que se merece por supuesto su propia sintonía y se lo merece toda una mujer como tú María Hombre, yo desde luego que cuando se intenta hacer friquismo con el nombre de Canaria y más con sus mujeres mi reto en todo momento y sin lucro personal puesto que como todo el mundo sabe mi propio premio fue donado solamente lo hice para dejar alto listón de la mujer canaria y de paso pues claro como lo tenía que cargar o como no Pues María opina en un minuto justo después de la cabecera de la princesa del pueblo canario que por cierto su propia sección se llama No hay un reino tan genial que te va a ayudar si los problemas vuelan sobre ti María le surrara pim pum ya está le sobra genio para repartir La princesa del pueblo que sea así que la gente pudiera comentarle lo que fuese ya lo arregla porque tú eras así tú eras una mujer muy pues como decíamos antes muy como fray Medina muy campechana muy del pueblo y muy accesible Sí, desde luego y lo único que si me enorgullezco en decir que soy la única princesa guanche viva Y eso explica explica eso Claro la única princesa guanche viva soy yo porque Chasiraz y Guasimara perdón Chasiraz sino Guasimara Daz y todo no existe Yo sí existo y como existo pues estoy para el pueblo y bueno hablando de Efraín Medina creo que su labor su gestión política ese hombre como antes lo presenté cercano ese hombre que a las siete y media de la mañana es el primero que entra a Cabildo muchas veces los funcionarios le dicen pero casa aquí usted señor consejero es que me he pasado la noche porque él siempre quiere estar a pie de cañón es un hombre muy perfeccionista lo sé y entonces él siempre tiene que estar ahí tiene mucho mucho que hacer como decía María tiene muchos frentes abiertos pero es un hombre de la tierra es un hombre que ha demostrado estar con el pueblo es un hombre carismático y por sobre todo Efraín es buena persona y cuando se es buena persona no importan las siglas políticas no importan las plataformas y creo que bueno pues yo auguro en Efraín Medina que será alguien más mucho más fuerte dentro de la sociedad canaria no vamos a decir solamente de la política porque igual algún día la puede sortar como es así es normal hoy estamos y mañana no estamos pero Efraín Medina siempre dejará huella en la sociedad canaria repito por su calidad como persona Bárbara preciosa y don Efraín Medina es también sagitario al igual que yo él es del 1 de noviembre si no me equivoco ¿verdad? del 1 o del 2? del 2 de diciembre del 2 de diciembre no el 1 de diciembre no te vuelvas loca no te chifles ahora exacto y yo del 22 de noviembre justo el primer día de sagitario ¿cómo dirías tú que es Efraín Medina según su horóscopo? no, según el horóscopo y según la personalidad y todo digamos toda esa energía que él emana es una persona como dijo María una persona muy bien aparte se ve que es una persona muy observadora él está todo el tiempo observando y viendo digamos y donde él pueda digamos decir algo se ve que primero es las personas que no solamente que observa sino antes de abrir la boca como que dice siempre la palabra justa ¿no? entonces yo pienso que es una persona así un político como es él pienso que puede llegar mucho más lejos de donde está por supuesto que ya es decir ¿no? porque Efraín Medina ya ha llegado muy lejos pero puede llegar mucho más yo pienso dentro de lo que él hace o dentro yo no entiendo mucho de política lo digo no estoy muy familiarizada con este tema de la política entonces no puedo hablar mucho porque no tengo digamos esos dones pero sí puedo decirte que como persona es una excelente persona demana una energía muy buena ojalá todos o muchas de los que están en la política emanan ese tipo de energía y pienso que es una persona muy clara y también veo como que es una persona que donde le tenga que decir algo te lo dice o sea no es que vaya a medias tintas o te dice las cosas por detrás y como el signo es agitario bueno es un signo fuerte es un signo digamos de fuego en el cual a veces le pueden surgir algunos problemas pero él puede salir adelante porque la fuerza la tiene no solamente por ser de fuego tiene la fuerza sino también por los planetas que tiene a su alrededor me hubiese gustado preguntarle que no le pregunté en qué año nacía para poder saber un poquito más María Suárez te lo puede chivar al oído pero en público no porque no sabemos si le gusta o no no yo no lo puedo decir yo el año si yo el año te lo puedo decir lo que pasa que el señor consideró a lo mejor no 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 pero yo no quiero decir para que porque señores consejeros como yo cumplimos los mismos años hace 5 o 6 yo no entendí nada como los mismos años nació en el mismo año que tú no pero cumplimos los mismos años hace 5 o 6 ah bueno no pero yo digo para saber más bien los planetas que tienen a su favor y todo eso que es una cosa diferente con lo poco que he visto con lo poco que sé la poca información que tengo digamos si porque si le hago caso a lo que dice María me vuelvo loca entonces no sé lo que me quiere decir no pero yo no puedo traicionar como yo voy a decir ahora el año ¿cómo va a ser eso? no ¿dónde se ha visto eso? oye pero a mí eso me parece una bobería ustedes por ejemplo sí que son partidarias de no decir la edad que uno tiene si estamos vivos yo lo dije hace un rato ah claro pero eso depende cómo lo lleve antes de los 35 ¿tú cómo lo llevas Elena? ay yo estupendamente mira yo les voy a decir una cosa mi abuela siempre mi abuela por parte de mi padre siempre dice que tiene 5 o 6 más del que tiene y todo el mundo le dice pero estás estupenda yo no entiendo para que la gente se los quita es verdad un buen truco un buen truco a ti Ana Rodríguez ¿qué te parece? ay yo no tengo problema yo tengo 46 y con mucho orgullo ay casi tenemos la misma edad yo 45 sí fíjate pues mira yo estoy en un noveno yo estoy en un 44 yo 45 yo escuchando pues todo lo que hemos podido hablar con Efraín y tantas cosas que se nos han quedado en el tintelo porque claro es un problema enorme entrevistar a una persona como él porque realmente es que habla tanto y de tantas cosas y sabe tanto de todo que tú dices Dios es imposible hacerle una entrevista entera y tú decir hemos hecho un repaso por todo lo que sabe Efraín él es como un sabio de la vida exacto es muy complicado sin embargo yo la conclusión que saco de todo esto es que pero es muy carismático también ojo sí es un hombre muy carismático y es muy bondadoso aparte se ve que tiene digamos tiene como te estaba diciendo hoy que al final no terminé de decirte tiene un pollo aparte del pollo que le regalamos o lo que sea que le regalamos el pobre bichito la personalidad de él emana mucha confianza y eso es bueno como yo digo en lo que yo hago si las personas no me tienen fe en lo que hago mejor lo que digo mejor que no hagan cuando mando a hacer algo y él es lo mismo él es una persona que emana digamos confianza entonces uno le puede tener fe le puede tener confianza y eso es algo que no sé eso ni se estudia ni se compra ni te lo dan eso es de la persona por ahí van los tiros de lo que yo quería decir que realmente la situación que estamos viviendo a nivel social estamos carentes de muchos buenos ejemplos a nivel político por ejemplo como Efraín Medina ojalá los demás tuviesen esa talla esas ganas de trabajar como decía antes Marian esa pasión por lo que hace esa dedicación porque él prácticamente está dedicado en absoluto a lo que hace pero encima es un hombre que lo hace de cara al pueblo no de espalda como parece que están actuando otros dirigentes en nuestro país hombre la verdad que la política es un entorno bastante complicado y como te decía antes hoy estamos pasando una época en la que no tenemos como si dijéramos unos vigías en los que tuviarte y que realmente tengan ese carisma y esas ganas de seguir adelante ahora mismo hay carencia de todo eso de hecho se ve en muchos partidos que no hay nadie irrelevante que llame la atención porque antes hace años tú a lo mejor votabas por un partido o votabas por la persona ahora mismo hay un rebumbio de cosas que no sabes exactamente y ves que todos son iguales es decir hay como un igual somos todos iguales para lo bueno y para lo malo entonces eso es un poco el problema yo creo que está habiendo ahora mismo pero eso va en función de lo que hablamos también de lo de las redes sociales es un cambio de mentalidad ya no puedes engañar a la gente todo se sabe las redes sociales lo que sacan a flote es la transparencia muchas veces yo a las empresas les digo si tú tienes un producto o vendiste un producto malo te vas a encontrar el que lo compró o sea siempre es un lo tienes ahí te puedes encontrar a la gente puedes hablar directamente puedes hablar con con Soria con Cristina Valido con cualquiera directamente cuando antes eso era super difícil entonces esa es una ventaja que se debería aprovechar si se aprovechara y sacara todas las iniciativas que tiene la gente las ideas podríamos sacar adelante Canarias y Elena Elena esas palabras que tú dices me gustan un montón pero sabes cuál es el problema que contradictoriamente no es así claro porque la gente está en la calle el pueblo está en la calle y al pueblo no se le está escuchando claro es que por eso te digo que los que realmente tienen los dotes de mando vamos a ponerlo entre comillas y subrayado son los que no están haciendo nada es una pena porque hay que decirlo estamos viviendo una situación donde está el pueblo en la calle donde se están dando situaciones violentas donde estamos volviendo poco más que al año 36 se está viviendo en España una dictadura quieras o no Bárbara Preciosa a tu lado vas así como lagarto 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 pero la evidencia lo que pasa es que yo lo que quiero decir justamente apoyando lo que está diciendo ella es lo siguiente que ella está diciendo que ahora en las redes sociales y todo eso se está viendo más no es que se está viendo más es que estamos viviendo una etapa diferente empezamos un ciclo diferente ya el año 2000 arrancó con cosas distintas y hay una revolución total a nivel planetario que eso afecta al ser humano son dos cosas o sea afecta a todo entonces ¿qué es lo que pasa? si bien Pili y Mili se están peleando afecta pero ¿por qué? pero es que le echó una mirada es que dice que afecta al ser humano a lo único que está afectando es a Rajoy no a ver, a ver estamos hablando estamos hablando en general no seas mala estamos hablando en general y si vos te das cuenta que las personas ahora como este año el año pasado empezaron a salir a la calle a luchar por sus derechos a gritar a hacer asambleas a hacer reuniones a hacer todo lo que están haciendo eso antes hace 10, 15 años atrás no se veía eso no lo estaban haciendo hace 15 años atrás no teníamos una señora que nos recortaran pero usted está hablando de ahora y no tenían un acceso directo es decir muchas de las cosas que se están haciendo es porque tienes acceso directo a información a conocimiento a convocatoria exactamente sí, bueno pero todo eso está relacionado con que ustedes no lo quieran creer no, pero ustedes se ríen pero yo les estoy con las estrellas no, no es solo las estrellas no es solo las estrellas son los planetas son bromas no, pero yo también te sigo las bromas no es solamente eso es que el ser humano está cambiando pero está cambiando a nivel pero mundial es todo es todo el planeta no es solamente que somos nosotros que estamos mal económicamente España está mal pero no es solo España está toda Europa está toda América y si vamos al caso del lado digamos de Oriente también están todos mal ¿los reyes? sí, los reyes Japón la Chile los reyes no traen nada los reyes ya no traen más nada pero por eso te estoy diciendo estamos viviendo un año este año es un año pero muy problemático y el año que viene lamentablemente también lo va a ser no, va a ser peor yo creo que va a ser peor que este de todas formas yo estaba pensando ahora mismo las últimas palabras de Nelva y Alberto nos pusieron un cura nuevo y es buenísimo estamos todos contentísimos fíjense como han cambiado las cosas que antes realmente se vivía de forma distinta y todavía hay gente que sigue viviendo al margen de todas estas cosas que estamos hablando claro porque hay gente que no está tan empapada o sea no todo el mundo tiene la gente de cierta edad las computadoras o los ordenadores no los entienden porque hay que decir las cosas como es todo este tipo de cosas que nosotros estamos tan actualizados porque es ordenador teléfono pero Bárbara me refería yo a que por ejemplo los sacerdotes antes hacían con la sociedad de guías por llamarlo de alguna forma antes eran peor que ahora porque antes también ejecutaba en algunas cosas eso sí pero por otra parte la gente siempre tenía al sacerdote también sobre todo los pueblos como una persona de confianza que le contaban sus cosas que era su cómplice que le aconsejaba que le orientaba todo eso se ha perdido y hablando nosotros de que cada vez nos sentimos todos más solos a pesar de que estemos más cerca de los demás que nunca es increíble de todas formas ahí está demostrado que aunque las redes sociales pueden establecer enlaces con cualquier persona del mundo nos seguimos relacionando con la gente de nuestro entorno o sea está totalmente demostrado es decir tú puedes tener un facebook de 1500 personas pero vas a hablar con los cuatro amigos que están alrededor tuyo sí pero yo te digo una cosa también por ejemplo a mí me pasaba esta mañana precisamente un caso curioso tienes amigos que son amigos de verdad que tú vas a tomar un café con ellos que sales de marcha lo que sea y amigos que simplemente gente que él te conoce a ti tú lo conoces a él y que se hicieron amigos de facebook por ejemplo y nunca han interactuado y de repente un día cuelgas una foto que me sucedió a mí esta mañana y de la otra parte del mundo la mano derecha de Obama te da ok me gusta y tú dices guau y esto ahora sabes como pero fue verde lo de la mano derecha de Obama no fue la mano derecha canarion de Obama o sea me refiero a un verde vale y entonces de repente dices tú o sea que realmente no pasas tan desapercibida si en algún momento te miran y en una ocasión no también hay una estadística que dice que el 80% solo lee y no te dice ni me gusta ni nada pero sabe perfectamente lo que haces en todo momento a mí me ha pasado es decir hay gente que de repente estás haciendo tal y me dice no porque te digo ah pero porque el otro día fui de comida no sé qué tal ah sí sí lo vi y yo ahí digo y por qué no yo qué sé alguien por qué no quedó constancia exactamente Elena tú que estás mucho en las redes sociales pues bueno yo también y para terminar María porque nos vamos sí bueno pues yo también tengo que decir que tengo un Facebook que lo manejo yo no me lo maneja mi equipo aunque sea la princesa la hermana de Leticia aunque sea la princesa del pueblo canario soy muy bella y lo manejo yo con estos deditos muy bien así me gusta pero sí eso que tú estás diciendo quiero que me expliques algo porque en la parte alta del Facebook bueno pues yo tengo tantos contactos pero después dice están hablando de estos seis mil y pico personas entonces mil y pico personas están hablando de mí que cotilla claro porque están la gente que tú tienes y la gente que te ha dicho me gusta es decir por ejemplo vamos a suponer que Bárbara tiene 100 personas y tú tienes 200 si Bárbara le da a me gusta algo tuyo tú tienes un como si dijéramos un alcance de las 200 tuyas más las 100 de Bárbara claro pues mira perdona pero voy a decir un taco coño y por qué le dieron el pollo al conseguir el nombre de la madre pues yo también soy de 2.0 entonces claro bueno señores yo quiero darle a todos las gracias por haber estado aquí en el estreno de Esprime Canarias que yo me lo he pasado muy bien me ha encantado y de verdad que agradezco muchísimo Marian en tu caso perdóname de verdad por esta trastada de hoy espero que te lo hayas pasado yo lo he encantado solo a Marian y nosotros qué que casi nos morimos subí yo principalmente pero espérate casi me muero subiendo a esa camioneta que le doy las gracias otra vez al señor a Juan Carlos a Juan Carlos pero o sea pero que se supone que tú y Serafín no se tienen que quejar pero nos sufrimos igual nos sufrimos igual mira yo te voy a decir una cosa yo salí ahí fuera y pensé digo me voy a quitar los tacones y dije no 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 me los quedo hasta el final cuando yo creía que el coche iba a pasar de largo la novia la pareja Elena la persona que estaba con Juan Carlos que nos llevó dice pero como los vamos a dejar tirados digo tenemos que tener una cara de buena pero nos pasamos bien la verdad que nos pasamos genial nos pasamos muchas gracias a los tres por haber hecho el reto a partir de ahora lo haremos así como comentaba antes Marian cada reto no cumplido el tuyo por supuesto que está superado eso sí a partir de la próxima semana prometemos ser estrictos tendremos nuestro reloj con el canto del gallo yo te digo una cosa nosotros fuimos estrictos salimos tarde pero por favor otra vez por donde hay muchas curvas no más llanito más llanito aunque sea caminando pero llanito yo advierto una semana el que que para la próxima traigo una muleta y el pin y he estado hasta el muro que antipática para que no te toque no te toque bueno pero en definitiva Marian que sé por tu parte el esfuerzo tan grande que has hecho que llevas todo el día trabajando que de verdad que te admiro muchísimo al igual que admiro a Elena porque son dos mujeres que están siempre currando siempre trabajando siempre de cara a los demás y eso es súper importante yo las respeto un montón a las dos y les quiero agradecer el que hayan estado aquí este ratito y que me hayan ayudado a fumigar un poquito al consejero desde luego pero es que yo te digo una cosa Alberto tú dices que nosotros tenemos capacidad de trabajo yo te garantizo que tú también tienes una capacidad impresionante y además de los que estás para todo es de las personas que tú la llamas y le dices necesito vamos ¿quién dijo miedo? pero porque si es novelero ¿cómo le dijiste ande con dos piernas y va a correr? con dos piernas y dos manos ¿quién dijo miedo? pues eso es lo bueno que te diviertes y que eres un novelero y eso la gente que nos o sea los que hacemos eso porque nos gusta y porque nos apetece disfrutamos mucho más de la vida claro que sí pues muchísimas gracias gracias a ti por invitarme gracias princesa que te quiero un montón que me alegro un montón de que estés aquí junto a nosotros de que no te hayas marchado y nada y que nos quedan muchísimas cosas por exprimir a partir de ahora si yo no te quisiera a ti como un hijo y como mi príncipe con suerte no estaría aquí te lo harán me alegro muchísimo por la parte que me toca Bárbara que siempre seas nuestra gurú es lo único que deseo eres una mujer bondadosa eres buena de corazón y en este mundo lleno de tanta gente que no es de verdad que parece que tiene el corazón de plástico es de admirar muchísimo no gracias a ustedes y bueno aquí vamos a estar siempre siempre y cuando nos llamas nos llamas porque aquí estamos presente para dar vuelta a la finca de arriba abajo por supuesto que sí Ana Rodríguez gracias por tu voz encantadora gracias por haberte quedado aquí con nosotros hasta el final aunque sea calladita pero escuchando pero yo sé que a ti te gusta también mucho escuchar y sé que te lo has pasado bien lo sé por tu cara y por el brillo de tus ojos ay no hace falta palabras Serafín amigo quiero agradecerte lo primero de todo que estés aquí con nosotros me encanta le cuento a todo el mundo que Serafín es vecino mío vive justamente enfrente siempre hemos hablado muchas cosas yo le veo a su facebook las cosas que hace y yo le dije mira Serafín voy a hacer un programa de radio y quiero que estés conmigo quiero que te vengas quiero que pues yo que sé que compartamos ciertas cosas tus inquietudes y que aprendamos los unos de los otros y que estés con nosotros ya que estamos sí señor sí señor pues por eso a partir de la semana que viene sé que vamos a hacer un intenso trabajo en redes sociales le pediremos todo el consejo que haga falta Elena para que nos ayude a moverlo esto con fundamento y de verdad que te agradezco el que estés aquí con nosotros sobre todo espero que acostarte esta noche tan tarde para mañana ir a clase haya valido la pena no, sí la verdad que sí agradecerte a ti que hayas contado conmigo de verdad y seguir aquí todo lo que se puede bueno a la gente que ha estado conectada en el facebook gracias a Juan Luis a Domingo Espinola muchísima gente Domingo por cierto que gracias de verdad te espero la semana que viene ya como fumigador oficial en este programa en el que tendremos puedo adelantarlo ya a la gran Teresa Alfonso la dama de las ondas con una entrevista maravillosa con titulares muy contundentes que nos ha dejado y que nos va a dejar en contra de muchas cosas bueno en estado puro como decíamos sin colorantes ni conservantes Teresa Alfonso la dama de las ondas que va a estar aquí con nosotros en un programa especial con mucha gente importante Adrián Pereira muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pecera con nosotros y sobre todo a ti que estás detrás de la radio escuchándonos espero que hayamos logrado pues nuestro fin que era simplemente el pasar un ratito juntos y sentirnos un poco más acompañados a todos hasta la próxima semana recuerden que esto es Exprime Canarias con tanta vegetación es normal que puedan crecer algunas malas hierbas a pesar del trabajo de nuestros fumigadores no nos hacemos responsables de haberlas encontrado y arrancado a tiempo Radio Arena Hablamos del Norte Háblanos de ti Amén 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 Amén